Cada mañana, ATC, en Cabe Nadial. ¿Sí? Muy buenos días, quisiéramos hablar con la señorita o señora Verónica P***. Soy yo. Hola, muy buenos días. Le llamo del servicio técnico de P***. Sí. Vamos a ver, tenemos aquí un parte de incidencias referente a un móvil, parece ser de propiedad de usted, ¿no? Sí. Bueno, ¿me puede contar qué es lo que ocurre al móvil? El móvil tiene cinco meses, al mes y medio lo llevé a reparar porque a mí me escuchaban, pero yo no escuchaba nada. Eso lo he reparado como tres veces en cuatro meses y de gozo y corrazo, pues a raíz de eso ha dejado de funcionar. Y ahora vosotros me decís, cuando un móvil que está en garantía, que es nuevo, que me gastó unos puntos, que he pagado 50 euros, aunque para vosotros no significa nada, para mí es dinero, y me decís que no os hacéis responsables. Entonces, ¿qué quieres que te diga? Lo encuentro un poco vergonzoso. Bueno, primeramente quiero comunicarle que como técnico de un servicio como es el de P***, primeramente lo que hacemos es consultar. Lo que no podemos tampoco poner es en duda que nuestra profesionalidad no se esté haciendo, ¿eh? Quiere decirse que ustedes, cuando presentan un móvil con un problema, me parece muy bien lo que usted diga, pero es que nosotros no sabemos si ese móvil se ha caído al suelo, si ese móvil no ha tenido un uso correcto. Ya sé que usted no lo sabe, pero yo se lo digo ahora, depende de vosotros que me queráis creer o que no me queráis creer. Yo no tengo más que perdido ya. Pero estamos hablando de que este mes, estamos hablando de un móvil de cinco meses, que es imposible que ese móvil pueda funcionar mal, estamos hablando de que dice usted que ha tenido tres reparaciones, y estamos hablando de que usted ha hecho mal uso de ese móvil. Pues ahí está la casa p*** que le puede demostrar de que ese móvil se ha reparado tres veces porque ahí están los informes. Sí, sí, los informes están aquí, por supuesto que sí, claro que sí. Pues ya está, no hay más que decir. Que los que viste a ser responsables dicen que no, pues yo soy muy buena. No, perdóneme señora, si a ver si me entiende, que yo no quiero quitarme la avería de ese móvil, porque mire usted, como su móvil tengo 55.000 en el taller de servicio técnico ahora mismo. Y a mí un móvil no me cuesta nada porque la fábrica me los regala para darlos. Lo que estamos hartos es que se les da a ustedes muy mal mentir. Me da igual lo que me digas, no te quieres hacer responsable el móvil, no te hagas. Si yo puedo pagar como ese 20, lo que pasa que una empresa tan grande y un p*** aún más grande, me parece vergonzoso que un móvil que tiene cinco veces de vida no se ha ido a hacer responsable. ¡Punto! Nada más, que lo queréis hacer bien, que no fuera. No, pero señora, que vuelvo a repetirle que usted lo que pasa es que tiene prepotencia interna en su persona y por eso está usted como está. Lo que tiene que hacer usted es, de momento, tener más educación a la hora de atender a una persona que está hablando con educación. Yo tengo más que usted 40 veces, lo puedo asegurar. No, usted no tiene que tener mucha educación y, de hecho, me lo está usted demostrando como me está usted respondiendo, señora. Bueno, pues ya está. Y si tiene usted tanto dinero como para comprar 50 o 70 o 100 móviles, lo que tiene que hacer es no darnos tanto la paliza al servicio técnico. Sí que lo de la paliza, porque para eso está. Lo que tiene que hacer, vuelvo a repetirle, si tiene tanto dinero para comprarse tanto móvil, ¿qué está haciendo usted la cutre de estar llamándonos al servicio técnico aquí? ¡Ja, ja, ja, no! ¡Ja, ja, ja, no! Le paso de esta manera hace un momentito con el Departamento General. ¡Lista! ¡Adiós, simpático! ¡Lista! ¡Vero! ¡¿Qué?! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Que soy la Silvia! ¡Qué cabrón! ¡Pero vamos a ver una cosa, Verónica! ¡Tiene siete años, eh! ¡Puedo devolvértela! ¡Qué cabrón! ¡Que me han contado que te has cargado el móvil! ¡Que yo no me he cargado ningún móvil! ¡Cabrón, que ha dejado de funcionar y me lo quieren arreglar! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Silvia, te debo una cabrón! ¡Vero, p***a! ¡Que soy Isidro Montano del programa Atravete de Cadena Día, que te estamos gastando una broma simpática y fresquita, muy rica, para que se solucione ese móvil. ¡Que estás forrada de pasta! ¿Y qué más quisiera yo? ¡Que estás como un queso! ¡Mándanos una foto al programa! ¡No te preocupes que la haré! ¡Me alegro hablar contigo porque te escucho prácticamente todos los días! ¡Venga, pues un besote muy grande a las dos, bonitas! ¡Venga, un besote! ¡Un besote a Girona! ¡Chao! ¡Adiós, chao! En Cadena Día Atrévete con Javier Cárdenas